Olor de campo que en la arboleda la brisa enreda con su canción de un sol maravilloso Dios milagroso e iluminó El campo es nido de inefables cosas Cantar de ríos y llorar de alondras Torrente brilloso que besó la luna Va y ven de cuna en el agua azul Amén 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 Amén